Ojo en los ojos, ya la calce y ayuno, o alba cae de peri... Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Jueves de la Cuarta Semana de Pascua Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Higno El agua pura, don de la mañana, da a los ojos el brillo de la vida, y el alma se despierta cuando escucha que el ángel dice, Cristo resucita. ¿Cómo quieren las venas de mi cuerpo ser música, ser cuerdas de la lira, y cantar, salmodear como los pájaros, en esta Pascua santa la alegría? Mirad cuál surge Cristo transparente, en medio de los hombres se perfila, su cuerpo humano, cuerpo del amigo deseado, serena compañía. El que quiera palparlo, aquí se acerque, entre con su fe en el hombre que humaniza, derrame su dolor y su quebranto, dé riendas al amor, su gozo diga, a ti, Jesús ungido, te ensalzamos, a ti, nuestro Señor, que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo, como en el campo se echa la semilla. Amén. Salmo 142 Antífona Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Aleluya. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Aleluya. Cántico Isaías 66 Antífona Pronto volveré a verlos, y se alegrará su corazón. Aleluya. Festejen a Jerusalén, gocen con ella, todos los que la aman. Alégrense de su alegría, los que por ella llevaron luto. A su pecho serán alimentados, y se saciarán de sus consuelos, y apurarán las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo, y en Jerusalén serán consolados. Al verlo, se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pronto volveré a verlos, y se alegrará su corazón. Aleluya. Salmo 146 Antífona El Señor reconstruye Jerusalén, y sana los corazones destrozados. Aleluya. Alaben al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonen la acción de gracias al Señor, toquen la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes, para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado, y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reconstruye Jerusalén, y sana los corazones destrozados. Aleluya. Lectura breve. Romanos capítulo 8. Si Cristo está en ustedes, aunque su cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. No es el discípulo más que el maestro. Le basta al discípulo estar al mismo nivel de su maestro. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No es el discípulo más que el Maestro. Le basta al discípulo estar al mismo nivel de su Maestro. Aleluya. Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémoslo diciendo, que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo por su resurrección sea hoy palabra de vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo por su resurrección sea durante este día nuestro pan de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que por el agua de la roca diste de beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en tu espíritu de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que al restaurar la naturaleza humana, le otorgaste una dignidad mayor que la que tuvo en sus orígenes. Mantén siempre tus inefables designios de amor hacia nosotros y conserva en quienes hemos renacido por el bautismo los dones que de tu bondad hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.